Queridos amigos, mirá, fijate lo que te voy a contar hoy. Qué buena idea, qué importante que va a ser para vos que lo entienda bien. Yo qué de planeta, yo qué de planeta. Un planeta sos vos que tenés eyaculación precoz. El otro planeta es el Tao, es el Tantra, es el Careza. Son las técnicas milenarias que hace 5.000 años que están curando a la gente, que tienen un resultado maravilloso y ningún tipo de contraindicación. Lo que yo tengo que hacer es ese choque de planetas, entre tu mente, tu cerebro, desesperado por curarse, y el planeta Tantra, el planeta Tao, el planeta Careza, que es justo lo que necesitas. Es justo un arsenal de técnicas, es justo un arsenal de consejos, de ideas, que te van a hacer curar de la eyaculación precoz. Mi tarea es esa, yo tengo que producir ese choque de planetas. Vos simplemente tenés que contactarme para que yo te pueda ayudar a chocar con el Tao, con el Tantra y con el Careza, y curar la eyaculación precoz.